En este tutorial vamos a explicar Cómo serializar información en archivos binarios Vamos a crear un proyecto nuevo De lenguaje C Le vamos a poner de título Serializar Aquí podemos ver nuestro programa En lenguaje C Vamos a utilizar Algunas funciones Vamos a desaparecer estos argumentos Vamos a poner void Vamos a serializar Una estructura La estructura puede ser De cualquier Puede tener adentro cualquier cantidad De información En este caso vamos a poner que se llama la estructura persona La estructura persona Representa la información de una persona Va a ser su nombre Char Nombre Puede ser de una longitud por ejemplo 256 caracteres Pues no importa la longitud Es importante recalcar aquí que no se recomienda poner Char puntero Porque se va a serializar la dirección de memoria del puntero Y eso no es lo que queremos serializar Lo que queremos serializar es La información que está en cada carácter No solamente en el primer carácter El puntero Indicaría el primer carácter De toda la serie De caracteres Nosotros queremos La totalidad De caracteres Por lo tanto Lo vamos a hacer como un arreglo Y no Como puntero Entonces no No puntero Sino arreglo Muy bien Dicho eso Continuamos Vamos a serializar también la edad Podría ser el salario Y poco más Por ejemplo su correo electrónico Le vamos a poner una cantidad generosa 256 caracteres Es una exageración Pero es mejor que sobre Y no que falte Entonces vamos a Crear variables De tipo persona Vamos a crear un arreglo de personas Para facilitar la creación De varias personas Vamos a llamarle a esto Empleados Los empleados Pues son personas Vamos a Poner aquí Algunos Vamos a poner por ejemplo Cuatro Son más que suficientes Para el ejemplo Y vamos en orden Aquí primero va el nombre Vamos a poner Juan Luego va la edad Vamos a ponerle 25 Luego el salario 10.000 Flotante 10.000 Y luego Sigue el correo electrónico Pues Juan Arroba Gmail Punto com Otro Otro puede ser Pedro Edad 26 Salario puede ser 12.500 Punto 5 Flotante Y luego La F es del tipo de dato float No se confundan Aquí el correo electrónico Es pedro Arroba Gmail Punto com Luego puede ser Ana 27 Su salario puede ser 9.000 Y su correo Ana Arroba Gmail Punto com Por último Luis 30 años Salario 15.000 Y su correo Será Luis Arroba Gmail Punto com Ya con eso Tenemos Los datos Que queremos Almacenar En un archivo Vamos a Escribir aquí Una variable Que va a representar La cantidad De empleados Como sacamos Eso Obviamente Nosotros ya sabemos Que son 4 Pero para hacerlo Dinámico Vamos a calcularlo Aquí mismo Sacamos el tamaño Del arreglo Dividido entre El tamaño Del tipo De dato Persona Y nos va a dar La cantidad De empleados Que hay En el arreglo Deben ser 4 Eso ya lo sabemos Ahora vamos a crear Un archivo Para guardar La información Vamos a abrir El archivo F Open Nombre del archivo Aquí Podemos escribir Directamente El nombre del archivo O guardarlo En una variable Vamos a poner aquí Una variable Nombre de archivo Y el modo de apertura Sería Escritura Perdón Escritura Es W Binaria Sería B W El nombre del archivo Va a ser Un char Nombre De archivo Aquí No importa Si es como Un arreglo O si fuera Un puntero Es decir Vamos a ver Puede ser así O puede ser así Como un puntero De las dos formas Es válido A su elección A mi me gusta La forma de arreglo Aquí el nombre del archivo Vamos a guardarlo En el disco local C Carpeta Usuarios El nombre de usuario Que tengo yo El escritorio El archivo Se va a llamar Empleados Punto Da igual El tipo Vamos a ponerle Que es txt Pueden Si quieren Pueden ponerle Bean O dat Pero Para el caso práctico Del tutorial Vamos a ponerlo txt Para poder leerlo En un blog de notas Como se guarda La información Binaria Entonces El archivo Está así Vamos a hacer Una comprobación De que El archivo Este Abierto Si es nul Entonces No se abrió Vamos a hacer Un return Menos uno Vamos a escribir Aquí F Printf Std Error No No Se puede abrir El archivo Eso es También pudimos Haber escrito Printf De acuerdo Escribir el error Así Etcétera Etcétera Cualquiera de las dos formas Sirve Solo que Esta primera Va a almacenar El texto En El buffer De errores Que apunta Directo a la consola A la pantalla Y el printf En el fondo Es como Escribir F Printf Std Out Error Etcétera El printf Lo que hace Es esto Que está aquí abajo Es una abreviación El printf Es una abreviación De esto Pero no existe Una abreviación Para el error Entonces Lo tenemos que Escribir Manual F Printf Std Er Y aquí El mensaje De error Otra forma Recomendada De escribir Un error Es con la función P Error Directamente Escribes El error Aquí Y Te lo va a poner Te va a decir Cuál es el error Específicamente Tú puedes escribir Aquí Error De archivo Y después Dos puntos Y te va a explicar El mensaje Aparte Te lo va a poner Aquí Donde están Después de los dos puntos Te va a pintar Un error Que sale del sistema Que lo reconoce El lenguaje C Cualquiera de las dos Es recomendada Esta o esta Yo voy a dejar La que yo escribí Y luego Ya que tenemos El archivo abierto Vamos a escribir En él Todos los empleados Que tenemos almacenados Aquí en el arreglo Vamos a necesitar Una variable Para el for Puede ser Una variable Entera x Puede llamarse De cualquier manera Lo recomendable Es que sea Tipo int Podría ser Short O long Incluso Podría ser Float O doble Pero Es muy simple Si lo dejamos Como int Luego decimos Que vale cero Y es menor Al tamaño Del arreglo Que se guarda En cantidad De empleados Vamos incrementando Ese valor Y aquí Vamos a utilizar La función F Write Escritura en archivo Para archivo binario Únicamente Aquí dice Que es el tipo Const Void Puntero String Esto se refiere Que aquí Vamos a meter La información Que se va a serializar Puede ser De cualquier tipo Por eso se utiliza El void Puntero Porque detecta Cualquier tipo De información Cualquier tipo De puntero En este caso Vamos a poner Empleados El primero De ellos Sería con x Porque x Al principio Vale cero Pero después Va a ir cambiando El valor Va a variar Entre cero Y tres Porque hay cuatro Empieza en cero Termina en tres Son cuatro Vamos a ir almacenando Uno por uno Pero Tenemos que meterle La dirección De memoria Porque es un puntero Luego nos piden El tamaño De este elemento Que queremos almacenar Pues lo calculamos Con size of Y el tipo Del elemento Es tipo persona ¿Cuántos Elementos Hay aquí? Vamos a poner Que solo es uno Solo es uno Porque es el primero De ellos Pero cuando se almacene El siguiente Va a seguir siendo Solo uno Y el siguiente Va a seguir siendo Solo uno En total Van a ser cuatro Pero cada uno Se toma como Que fuera solo uno Y aquí se pone El archivo Al que se le va A meter Esta información Pues es el archivo Ya que Se ha guardado La información Vamos a Cerrar el archivo De esta manera Y Para comprobar Que se guardó Vamos a volver A abrir el archivo Vamos a volver A abrir Fopen El mismo nombre De archivo Que se no cambia Lo que va a cambiar Es la forma De abrir el archivo Si aquí dice Si aquí arriba Dice que es De escritura Aquí va a ser De lectura Con R Es para lectura Y la B Para binario Hacemos la misma Comprobación De si el archivo Es nul Nos va a tirar Un error Vamos a retornar Menos dos Menos dos Se utiliza El negativo Para decir Que hubo problemas Y aquí Podríamos decir Que es el primer Error Posible Y aquí Es el segundo Error Posible Recordemos Que si retorna Cero Significa que Todo estuvo bien Cero error Y aquí Podríamos hacer Una Copiar Y pegar Esta parte De aquí No se puede No se puede Abrir el archivo Muy bien Y ahora Vamos a hacer Una lectura Vamos a hacer Un for Otra vez Vamos a reutilizar La variable X Que ya está Declarada Arriba Desde cero Hasta La cantidad De empleados Que hay que leer Pues aquí Se le pone Cantidad De empleados Más X Lo ideal Sería Vaciar El arreglo Como podríamos Destruir El contenido Del arreglo Pues en realidad Va a estar Difícil Hacerlo Lo mejor Es declarar Un arreglo Vacío Que nos va a servir Para la lectura Lectura De información De que tamaño Bueno Habría que ponerlo Acá abajo Para reutilizar Esta variable Cantidad de empleados Se va a poner aquí Pero no se le va a meter Información Porque esta se va a leer Del archivo En esta parte De acá Vamos a utilizar Freed Para la lectura Donde se va a almacenar En la dirección De memoria De lectura Información Posición X Tamaño El elemento Size Of Persona Cantidad A leer Solo uno Uno por uno Por eso se pone uno Y el archivo Y el archivo Es aquí Ya que se haya leído Todo Cerramos este archivo Para siempre Ya no lo vamos a volver a abrir No porque no podamos Sino porque ya no Lo necesitamos hacer Y ahora vamos a imprimir En consola La información Que se obtuvo Del archivo Vamos a utilizar Un for X es igual a cero X es menor A la cantidad De empleados Y vamos a imprimir El nombre Porcentaje S Nombre de archivo Lo sacamos en Lectura Información Posición X Nombre Luego Sería la edad Porcentaje D Sería Lectura Información Posición X Y edad Y Luego sigue El salario Porcentaje F Lectura Información X Y aquí ponemos El salario Y finalmente Pondríamos El correo Electrónico Porcentaje S Y aquí Podríamos poner Ya lectura Información Posición X Y el correo Electrónico Allí Allí termina Y para terminar Acá Podríamos poner Un printf Con un fin De línea Y listo Ejecutamos Aquí vemos La información Está muy junta Muy pegada La vamos a separar Poniendo aquí Un fin de línea Para que se separe La información De cada persona Ahí lo vemos Juan es primero Luego Pedro Al final Ana y Luis Cerramos ya La pantalla Y vamos a ver Cómo se guardó El archivo En el escritorio Aquí está Empleados .txt Lo abrimos Y Se puede ver Aquí Juan Aquí se puede ver Un poco de Ana Si nos desplazamos Un poco a la derecha Vemos Aquí correos Correos electrónicos Vemos símbolos Arbitrarios Aparentemente Y más acá Vemos un poco más De información Pero no es legible No sabemos A qué se refiere Toda esta información Porque es binario El archivo Pero lo volvemos Con el programa Porque el programa Escribió el archivo El programa lo puede leer También Todo está En que se tenga La estructura Aquí declarada Eso va a hacer Que se pueda leer La información Sin problema Nos vemos En el siguiente tutorial Saludos